Vivimos quizá en un presente que carece de personalidad, o quizá vivimos en un momento donde homenajeamos y veneramos al pasado tanto que nos ha costado trabajo encontrar nuestra propia identidad. También debemos de preguntarnos si no es por la enorme oferta de entretenimiento que se nos otorga ahora. Así como llega, se va, y no porque no sea bueno, sino porque hay algo diferente que llega a reemplazarlo. Clic, pasas de canción. Clic, ves otra película. Clic, miras otro video. Y otro. Y otro más. ¿Qué es lo que los hace especial? Probablemente olvides todo lo que has visto al terminar el día. Estamos sobreestimulados, y más que nunca, veneramos el entretenimiento como el escape de una realidad que es bastante hostigante. Por eso es que volteamos al pasado, donde las modas eran uniformes, en años cuando una película exitosa duraba un año en los cines, donde la información no viajaba tan rápido, donde no podías hacer clic para cambiar de manera casi mágica. La década de los 80 es de esas últimas décadas, regidas por la televisión, llenas de colores, de películas aparentemente originales que fascinaron al mundo y que en más de 30 años no hemos olvidado. En este momento de las multirreferencias y homenajes, existen muchos remakes, reboots, spin-offs de todo lo que alguna vez funcionó. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo movernos? ¿Cómo avanzar? El escritor Ernest Klein encontró una mejor respuesta. ¿Qué tal si usamos todas las referencias de cómics, música, películas, series y videojuegos posibles, pero solo como referencias, y fundamos a través de esto una historia única? ¿Qué tan única pueden reclamar algunos? Pues desde hace siglos seguimos contando las mismas historias. Sin embargo, lo importante siempre ha sido el cómo, y el cómo lo hace Steven Spielberg en Ready Player One hace de esta una increíble película. Ready Player One nos centra en la vida de Wade Watts, un huérfano que vive en 2045, un futuro donde la humanidad vive así nada, escapando a través de la realidad virtual de Oasis, un mundo que funge ahora como una nueva realidad. Debido a la muerte de su creador, se han liberado varias llaves por el juego. Quien las encuentre, será el dueño de este mundo. Wade se une en esta búsqueda en donde no será el único que estará en la competencia. Esta película es engañosa, parece que brilla por todas las referencias, los guiños y apariciones de otras franquicias. Aún así, ese es solo el aderezo. Por sí sola, la historia de Ready Player One se mantiene lo suficientemente sólida para ser interesante e intrigante. Me parece que las referencias realmente lo que hacen es darle un aire de familiaridad al producto. Es como regresar a los viejos tiempos, pero no realmente. La música de entrada te centra en los años 80, y después la cámara te transporta a la magia de Spielberg. Y vaya que hacía tiempo Spielberg no tenía un tipo de película que sobresaliera. Sigue año con año trabajando en nuevas cintas, pero por una u otra razón, desde el inicio del nuevo milenio, Spielberg ha tenido películas de pasables a olvidables, con uno que otro chispazo. Pero sin duda, queríamos ver un E.T., un Jurassic Park, un Indiana Jones, y creo que con Ready Player One, Spielberg logra algo muy memorable. El tiempo dirá si se mantendrá como las anteriores. Por mi cuenta, solo puedo decir que Ready Player One es sumamente entretenida. Es un regalo para todo el que es fan, no solo del cine, sino de la cultura popular. Desde los primeros instantes de la película, la pantalla se llena de personajes y guiños. Y todos los que somos fans de la cultura pop, somos personificados por Wade Watts. Un chico común que a pesar de saber que todas las condiciones están en su contra, con su tenacidad y conocimiento honesto, lo pondrán por encima de todos. En materia fílmica, no por nada se llama Steven Spielberg y tiene 70 años, ¿verdad? ¿Qué manera de plantear las secuencias? Sobre todo, la carrera que sale al inicio, uff, contadas son las ocasiones en que una secuencia me hace vibrar como esa. Sientes todo el movimiento, toda la velocidad, la fuerza de los autos y los personajes. No necesitas 4DX, este es un ejemplo de que el cine, con simples imágenes, te hace vibrar. No cabe duda que los años no han pasado en vano para Spielberg, que usa el CGI para liberar la cámara de poleas y de grúas. La cámara fluye por todo este mundo sin limitaciones. Y es que a pesar de que sí puede sentir el CGI en muchas escenas, no es importante, sobre todo tomando en cuenta que la historia se desarrolla en un mundo creado por computadora. En cuanto a la historia, me pareció sumamente bien llevado al misterio de dónde están las llaves y cómo encontrarlas. Debo de decir que lo que ocurre en la película es un tanto distinto a lo visto en el libro. Ya haré un video con todo lo que es diferente en ambos. Pero es un punto a favor que se hayan tomado la libertad de modificar el material de origen, que ya de por sí era muy bueno. Esto añade una doble experiencia al leer el libro y ver la película. Realmente son dos maneras de ver una misma historia. El autor de la novela, Ernest Klein, co-escribió el guión, y eso seguramente ayudó a que la película tenga la misma esencia, pero tenga su propia personalidad. Los chicos protagonistas son todos muy buenos, sobre todo porque son actores que apenas van abriéndose paso en Hollywood. En especial, Ty Sheridan, que interpreta a Wade, y Olivia Cooke, que interpreta a Artemis. Son personas que se sienten comunes, no de manera peyorativa, sino que en realidad sientes que son chicos que encontrarías en la vida cotidiana. No son extra guapos, como suele ocurrir con actores de películas de este estilo. Mis dos grandes quejas con la película son sencillas. Una es que usar canciones de rock populares, como Jump, aunque en otros momentos podría ser cool, ya es algo que las películas de Hollywood han adoptado como un anzuelo fácil. Y de hecho, creo que la música original compuesta por Alan Silvestri funciona mejor en las secuencias de mayor intensidad. Aunque claro, es obvio que debían de usar las canciones de rock en algunos momentos, pero a veces abusan demasiado. Mi otra gran queja es que a veces tiene el aire demasiado Spielberg. Hay momentos muy rosas, muy Hollywood clásico, como ese momento donde el niño vuela en bicicleta en E.T. y la música de John Williams suena al fondo a reventar. Sí, son los momentos que la gente ama, pero que yo encuentro un poco empalagosos. Conclusión, la película me parece de principio a fin muy bien ejecutada. Quizá el inicio es un poco muy explicativo, y tienes que entender cómo funciona este mundo para interesarte en la película. Pero tiene todos los componentes para triunfar, y lo mejor, a pesar de las referencias, es por sí sola algo única. Sí se siente como un evento ir a verla al cine. Es de esas películas que puedes ir a ver una y otra vez, y siempre encontrarás algo nuevo. Es sumamente disfrutable. Tiene secuencias memorables y un buen mensaje sobre la tecnología. No importa cuánto avance, lo importante siempre será lo que está en la realidad. En un momento donde estamos llenos de reboots, remakes y añoranzas del pasado, Ready Player One, nos enseñe que quizá debamos abrazar todas esas referencias que nos han forjado para poder encontrar el camino hacia el futuro. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Yo soy Mr. X, siguen en BCX, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.